Para la instalación de este enganche, tan solo tendremos que desmontar el paragolpes trasero. Nos dejamos ya puestas las tuercas de 12. Va sujeta con cuatro grapas. Aprovecharemos el tornillo de masa original del vehículo para colocar las masas ahí. Echaremos ahora el asiento hacia la parte delantera. Como vemos, tenemos un hueco libre justamente aquí. Una vez colocado el positivo, podremos hacer la comprobación de las luces. ¡Gracias!